Linda Luz, beisa la jera, joya de la joya, pesero aero Belleza en Astura, por el huerejo, pásame por Andemita Cuñal Pueblo San Antonio, nerenbo y aguaba, nema e yaya y pereza de paz Opa y ten dar un pico, se acorreba, la topa y boín, tenemos yo ya Música 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 Música